¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Monster World, episodio número 3, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que si os mola la serie, reventar ese botón de like a destrozo y reventar esos comentarios Lo primero, dentro de poco tendremos un especial ampliable en Twitch que os debo, que muchos me lo habéis preguntado y tal Dije que cuando llegásemos a los 150.000 haría un especial, llevo sin hacer un especial varios meses Y dije, cuando lleguemos a los 150.000 haría un especial, bueno pues somos 151.000 y todavía no hemos hecho especial Lo tengo pendiente, ¿vale? Avisaré pronto, pero es que estoy con mucho lío y ahora mismo no puedo hacerlo, pero pronto lo haremos Importante, el ritmo que va a tener esta serie de momento, a no ser que hiperreventéis el vídeo a visitas y a likes Entonces ya me lo pensaré, hacer vídeo diario, pero en principio va a ser un día vídeo, otro día directo Un día vídeo, otro día directo, es como lo estoy haciendo de momento, desde que hemos empezado la serie Más o menos a la misma hora que subo el vídeo, en vez de vídeo, directo en Twitch Y al día siguiente, otra vez vídeo, directo, vídeo, así, ¿vale? Si yo veo que hiperreventáis, hiperreventáis los vídeos, pues puedo llegar a plantearme a hacer vídeos diarios Como hicimos con series anteriores, que sabéis que hace poco hicimos una serie sin fallar ni un día ¿Por qué? Porque os portasteis de puta madre con la serie y cumplí, cumplí, chavales Así que ya sabéis que puedo cumplir, y vi también, y vi también puede cumplir, míralo Bueno chicos, dicho todo esto, dentro vídeo Diablotaurus, Diablotaurus con 3 millones y pico de vida, ¿nos vale? Puedo tamear, eh Me refiero, dale un lengüeta, ¿sabes? Ya, ya le estoy dando 10.000 por golpe, más o menos Hay que subirle, le guayaron pegada Ya, pero que me lo puedo tamear, ¿sabes? Bueno, porque hay que subirle de nivel, claramente, ¿sabes? Podrimea lo que dispara, eso Está viendo eso No quita vida el lengüetazo, eh Solo da torpor Cuidado que te revienta, tú Que llamarada está metido Está dejado loquísimo Lo bueno es que se está comiendo al otro bicho Y nos está dejando aquí a nosotros tranquilamente Pero no le estoy dando yo Madre mía lo que te está metiendo, tú Da igual Este bicho es Dios, eh Aquí sí le estoy dando Ya, hasta ahora sí que sube rápido Mira, 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 mira Va, va a huir en 3 2 1 Ya quiere huir Ya quiere huir Da igual Yo, yo puedo ir No puedo pegar en el agua Qué fail, ¿no? Yo sí Yo sí Una rana que no pueda pegar en el agua O sea, puedo pegar, pero el bocado normal Cuanto salga le mete ¡Ey, que corre! El tío Claro Al 80% por ahí siempre corre Cuidado que le queda muy poco, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Mételes carne cruda de primera Eh, no tengo ahí que coger Cógete el grifo o algo Pues algo que de prime Ah, que me está pegando esto Espérate Me está pegando un bicho 1,6 millones esta bestia también, eh Este jabalí, tío Mira Este da prime seguro, tío El argentavis No me ha ganado Ven, ven, ven ¿Es posible? Porque lo he pillado yo, yo creo Ah, vale, vale Vale eso Ya tengo Prime Eh, pa, pa, pa ¿Y esto cuánta vida tiene esto? 300.000, el tentáculo este ¿A qué me lo como? ¿A qué me lo como? Vale, ya empieza a rodar, eh Ya empieza a rodar la cosa, chavales Rueda, rueda, rueda Me he comido el calamar, pero me ha dado mucha experiencia Dice si veo ahí el calamar todavía Pero que está muerto, pero que estoy flipando El pepinillo Pero está muerto, eh Pero yo, ¿a qué sale muerto? Ahora sí está muerto Te juro, ahora sí está muerto ¡Ah, cambié a dos! Pues son los tentáculos, tienes que matar los tentáculos también Te va a un arcentavis, eh, cuidado Ah, no, no, no Me lo fumo aquí todo Es que cada tentáculo es uno Ah, tiene su propia vida, eso sí Acabo de subir 95 niveles con la rana, tú Vale, por estar cerca de la matanza que acabo de La cosa es, bro No tengo pa' curarlo más No le quiero dar mucha más vida, ¿no? O si me meten efecto fuego o algo así Me revientan, tío Voy a hacer una poción de esas como sea, eh Ahora Ahora volvemos a casa y hago una, eh Y lo puedo subir de nivel 20 millones de vida le pongo Incluso más Le puedo poner 30 de vida 30 millones de vida, tío Y todo mele Todo lo demás mele Eh, maxeada ya, eh Lo que falta es curarla Para poder usarla La curo y ya estaría Rueda, rueda, rueda El tieso, rueda Vale, yo me quiero Diablotaurus ¿Cuál es la montura para esto? No tengo ni fucking idea, loco Está meado Diablotaurus No Sin montura, no Vale, ¿qué es esto? A ver Centrémonos, chavales Es que son casi todo mezclas, tío No, es que es un Rex, es un Rex Lo que hay debajo es un Rex Pero con los brazos más largos, tío Madre mía, qué manos Que es este bicho, tío Es un Rex Claramente dentro hay un Rex Si se mira desde aquí es un Rex Pero con cabeza de... De pachirino, ¿no? De pachirinosaurio Da, está meado Vale Es un Rex pachirino Un Rex pachirino Ah, pues no es tan cara Pero si es barata esta poción Lo que falta es Murron y Blueberry Es que es un follón Encontrar las Z, tío Porque no hay motosierra Yo ahora mismo creo que aquí veo Z Pero dan súper pocas Y eso es el tema A ver, pero no es muy complicado Pero sí que hay que farmear Dino Wipe Ha habido F Bueno ¡Oh! Pero te dan 10 pociones Coño, está bien, tío Están muy bien, ¿eh? Y moriendo de dónde está Pero es para Iván Pero que han dejado aquí el bicho este Para mí, ¿en serio? Pero no lo había visto Pero no me deis regalos Ha sido el papa Ha sido el papa, creo Pero bueno No me deis regalos No sabía que esto era para mí Bueno Último regalo que acepto en toda la serie, ¿eh? Te lo digo en serio ¡Hala! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapérrimo, hermano! Voy a casa porque había Dino Wipe O sea, que es tontería ¡Qué guapo, tío! Está bestialísimo, ¿eh? Voy a quedar en esta 12.000 Bueno, a ver No pega una locura Está bien, está bien Mola, mola El pajarraco ese que habíamos visto Que se hace bola Está guapísimo, tío ¡Eh! ¡Ah, que eres tú, cabrón! ¡Qué susto me he dado! Eh, pero hazme la montura de Rex primero A ver, tengo que curar a mi tameador Bueno Vamos muy bien, ¿eh? Tenemos un tameador profesional Tenemos un Dino Tocho Para movernos ¿Qué es ese? Y tenemos un Dino fuerte ahora Creo Creo que será fuerte Creo Vale, eh, Browston Pero como me lo aparcas al bicho, tío ¿Pero no sabes aparcar en el suelo o qué, tío? Que me he ido a ver si iba por debajo del agua, tío Pero no, no Porque tenía pinta como ¡Eh, un mono! ¡Cácatelo! Dale caña, bro ¡Ah, mira! Mete... Mete... Desangrado con uno de los golpes Mita 12.000 y pico, ¿eh? Tiene más ataques A ver, déjame probar ¿Y esto qué hace? ¿Cuánto había tiene el mono? ¿Puede o no? Sí, claro Vale, dale Ahí está, subiendo de nivel Muy bien, muy bien, muy bien Ahí, ahí Y esto no sé lo que es Tremendamente saciante por sí solo Este huevo, además, añade un bañón Necesito una montura Ah, de Rex Sí A lo mejor tengo ya nivel Sí Ya, ya, ya llega, tío Mira, mira si eres lento Que me ha dado tiempo a subir de nivel Y poder craftearla, tío Bueno, si estarás parado de la puerta de casa Y dar prueba al bicho Me ha atacado un mono Y gracias al mono que me ha atacado a mí Para crear... Para crear un huevo De ese mismo dino ¿Y cómo... ¿Cómo lo creo? Creo que hay una... Una mesa, ¿no? Para eso A ver, entonces yo guardo esto por si acaso O no sé Lo guardo por si acaso La cosa es, Browstone Dime A ver si se le puede montar la montura de Rex a esto Pone... Nope Mierda A ver, vamos a buscar a ver si tiene alguna... Diablo Diablo A ver si tiene alguna en concreto Diablo No creo que sea Diablo... ¿Qué va? Mira, Diablo Taurus Si está aquí, tío Tiene montura propia, tío Diablo ¿Dónde se hace? ¿En qué mesa? Cloning machine Cloning machine Cloning machine ¿Cuál? ¿Esta? Cloning machine Cloning machine El ordenador del averno Es un ordenador, tío Un PC Pues vale Tú para ¡La hostia! Cloning machine, tú Cloning machine Es que te ha puesto un piercing Sí, tío Un pedazo de piercing Que flipas No vacilón, tío Escúchame Cloning machine Faltan electrónicos Faltan electrónicos Cloning machine ¿A qué es donde se clona? ¿A qué es donde se craftea el ADN de los dinos? Mira, bro No es tan difícil, eh ¿Electrónico? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto tienes? Para poder hacer la montura de esto Tenemos que hacerla en esa clonadora, ¿vale? En esa clon machine Pero faltan perlas Para hacer los estos Así que voy a bajar a por perlas ¿Bushear? Sí Vale, yo creo que tengo mucho aguante ¡Oh, qué lagazo! Llevaba yo en mi inventario de esta, Iván Mira, creo que es Hay que juntar cuatro de esas, creo Para hacer los huevos Explíquense eso, ahí, bro Yo tenía A ver, dime Recogiste como una pelota azul Que dijeron que era como un huevo Algo así Sí, sí, sí Dos tengo ya Tú tienes que juntar cuatro de esos De todos los animales Que son forgotten Algo así Y puedes crear Un huevo del fertilizado Tú tienes que hacerlo En este dino O al menos a mí me deja en este No sé si serán No sé si hayan más Pero con este ya uno ya puede craftear Dentro de él O sea, dentro de él O sea, tengo que ir Pero ¿Tiene que ser cuatro del mismo dino? O sea, para que vean que hay Vale, vale, entiendo Yo tengo esto, mira Con eso no se podría hacer nada, ¿no? ¿Necesitas cuatro o qué? Sí Con cuatro de esos Podríais crear un Forgotten Dair ¿Cómo que no se? Vale, me están timando mi chat, ¿no? Están mute, Iván Están mute ¿Que no estoy mute? Están mute, bro Me están timando los cabrones Te me estáis timando todos Que te calles Y me salen aquí las barras, tío De que estoy hablando Castigao ahora, tieso Castigao Y el otro también castigao Bueno, pues muchas gracias, Brawston Entonces tendré que conseguir Bueno, luego investigaré Cuando tenga un bicho de estos Son fáciles de también estos La verdad son pasivos Tienes que encontrarlos por ahí Y les dais carne Guay, guay Yo lo que haré Guardo los huevos Eso de momento, ¿no? Supongo Y todos los huevos también Sí Sí, todos Vale, ok, ok Gracias, tío Liberamelo Ah, perdón Perdón Ahí está Un regalito Algo Tranquilo Ay, no lo encontraba Sí, algo Ojo, gracias Eh, tieso Qué ignorada Me está pegando el tieso Dime, dime Agárramela y exprime Oh, let's go Creo que voy a hacer una montura de Madre mía No sé qué está disparando por ahí Pero Voy a hacer una armadura de metal O algo, ¿no? El chat me está intentando trolear todavía Pero como se han reído con la troleada Significa que me han escuchado Eh, oye, tieso Dime, dime, dime Cómeme un huevo Tú ganas, chaval Escúchame ¿Entonces has cogido perlas O eres tan malísimo Que no has cogido perlas? Sí, he cogido unas pocas Llevo 156 Pues mételas y pon a craftear ¿En los de cloneo? No, no, no En la fabricator En fabricator Meto perlas ¿Y qué quieres que haga? Y graftea Te lo diré Electrónicos Todos los que puedas Pulea si hace falta ¿Dónde? ¿Dónde usted sabe encontrar Este hombre perlas, tío? ¿Abajo? ¡Abajo! Sí, buenísimo Es que no tengo aprendido ¿Escuchará esto perlas? ¿Te imaginas? No creo, no He hecho el que me ha dejado Nada, faltan más perlas Pero he hecho 53 Tranqui, estoy pillando yo Están malísimos, Elivan Verás que me cojo Yo he pedido eso de poma Me cojo aquí cementico y tal ¡Ay! Y mi rana Y las cojo A pulmón, eh Dío, ¿cómo te ves que las cojo? ¿A pichón? Parezco indio Tuka Tuka No aguantaba 6 minutos De bajo el agua ¿Has visto tú algún vídeo O lo que sea de la aldea esa, tío? Que aguantan los cabrones 10 minutos bajo el agua Vimos que pescan Los tíos Pura evolución genética, eh Que llevan aislados siglos, tío Y son putos peces, tío Iván, ¿vendes polímero orgánico? Que yo sepa, no Yo no he cogido polímero O sea, que mejor no lo vendo Ya sé Por si acaso ¡Por fin! ¡La gran montura! ¡De mis santos cuyons! Aunque sea una ¿Cómo suena esta máquina? Suenaba poderoso, eh ¡Personalizar, chicos! ¿Qué hacemos? ¿Qué nos ponemos? Lo primero de todo Unas alas que vuelen A ver, bro Tienes que hacer un pelado, eh ¿Qué es esto? A ver ¿Por qué me han matado? Acabas de morir Y no sé por qué Me han matado por hacker Por... Yo no he hecho nada No he hecho... Sí, 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 sí Nada Siempre que muero, muero De... De... De esa forma Y ahora... Ahora... ¿Por qué estoy muerto ahora? ¿Estoy válido ahora? ¿Por qué? A ver, bro De momento de poco alas Alguien te ha matado Yo no sé quién ¿Quién es este? Pero que soy yo Que me ha matado Y me ha cambiado el color ¡Estás todo válido, tío! Está muerto Sí, que me he puesto enfermo Parezco Voldemort ¿Qué pasa? ¡Y yo también! ¡Que me he puesto Voldemort! Que sí, tío Que ha pasado algo Que no ha cambiado el color del pelo Y todo Madre mía Menudo bicho Tenemos ahí al lado, tú Eso es lo que nos están... Lo que me matas, eso Me están matando, tú Me están devolviendo el troleo Bro, que no sé Que está pasando Te lo juro Yo también estoy pálido, tío Eh, sí Da igual El pálido sí ¡Estoy bajito! Me estás matando, tú ¡Que no te he matado, yo te lo juro! Por favor Se va a cambiar el color Hasta de las lanzas y todo Bro, que no sé ¿Qué está pasando? ¡Que no estoy haciendo nada! Pues ya... Ya... Pues ya no puedo apagar En 5 minutos ahí Pero no es que te están matando Con admin, tío Alguien te está matando Con admin Directamente o algo ¡Que yo no soy, bro! Métete a mi directo Y dale pa' atrás Te lo juro, eh Manda un WhatsApp Marco a alguien Pa' que me lo haga ¿Qué haces todo, tío? Estoy blanco por el espejo ¿Pero qué dices? Si voy a estar blanco por el espejo, tío ¿Lo está matando el Rosila? ¿O qué lo está matando desde fuera? Yo no he hecho nada Si yo estoy aquí calentándome la cabeza ¿En qué me voy a poner en mi cuerpo? Sí ¿Y por qué muero yo y tú no? O sea... Pues no lo sé, bro No lo sé, bro Porque el que está troleando No va a pensar estratégicamente así No, no, porque eres tú el que me está troleando Es la única... Vale, ok, un saludo Es la única solución malísimo Ok, bro Malísimo, hombre, que no Te encanta ¿Qué es esto, tío? Me está vacilando Si vuelvo a aparecer y muero Me voy a acostarme Que lo sepas Yo acabo de morir No sé si te acabas ¿Te das cuenta? No, no, porque estoy aún ahí AFK, tío Pues yo acabo de morir también Que nos están troleando, bro Que te troleen a ti Que me troleen a mí Vale, pero que te troleen a ti En tu server Me están me dando una troleada Que flipas A los dos, eh No me lo creo Que te troleen a ti A mí sí ¡Ve, mira! Server admin killed you Lo pone ahí Si lo pone en el chat Mira, mira el chat Mira el chat Hombre, pues está Está bien, Marcos Que me matéis por troleada Que tenga que estar 5 minutos AFK Mola un huevo, tío Está de moda ahora, eh ¿Quién es? Es el Marcos seguro, eh Es el Marcos seguro Un tieso sin personaje, pone Si no es el Marcos No sé quién es, tío Como no sea el Predator, tío Pero el Predator no lo veo yo Muy... Siendo tan cabrón, eh ¿Cuánta vida tiene? Me cago en 10 5 millones, tú Dale, a cuñedazo lo matas, yo creo Voy Tierra ¡Ah! Tierra He cerrado Mira, mira cómo huye Muy que dragón tenemos ahí la puerta de casa, Iván Un Destroya de nivel 700 y pico ¿Qué dices? ¡Ah, no! Mira ahí enfrente Escúchame A ver, yo creo que me voy a dejar de tontería Los bichos pochos los voy a guardar Y nos vamos con los tochos Quiero probar al tocho este, tío Pero me está dando canguele Viene, 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 viene Viene el dragón, eh Que la tiene tomada con casa Pero me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo a este ¿Lo has cargado? Sí Es que eres buenísimo, tío Soy una bestia, tío, de este juego ya Eh, yo subo tres niveles más Voy a montarme en este bicho A ver si puedo con esto ya ¡Bum! Vale ¡Oh! ¡Billy, rápido, eh! ¿Te están metiendo conmigo? No se las tú, Flash Voy cogiendo velocidad, tío ¡Mira, mira, mira, mira cómo corre! Ahora sí Ahora sí Ahora ha cogido el galope, eh Ahora sí me muevo como ese lufo, tío Toma Esto tiene que dormir Como un pachirino, ¿no? A ver Estaba durmiendo eso, creo Coña put foot ¡Ay, la llamarada! ¡Ay, la llamarada, hermano! ¡Ay, la llamarada, hermano! Estos pequeñajos Sale un chorro azul, ¿no? Sí A ver Vamos a subirle un poquito de melee a esto ¿Cuánta vida tiene? Cuatro milloncitos Así para empezar fresco, ¿sabes? Voy a subirle primero toda la vida Vale, ya 5 niveles que tengo Para subirle al personaje No sé ni qué subirle ya, eh Vale, 30 millones, eh Tiene el bicho de vida Vamos a subir oxígeno Que parezca debajo del agua Dios ¿Por qué no se cura, tío? Así pudimos A coger perla ¿Cómo va este pachirrex? Un captor Tú, que esto coge velocidad Y va a toda hostia, ¿eh? Sí, sí Cuando coge campo La hostia, tío Pero se va a ser Que yo tengo La manejabilidad buenísima, ¿eh, tío? No salta Y habría que mirarte un grifo También mañana Si no ¿Esto qué es? Aquí hay uno Uno tocho Ah, este No, no, no Este es de nivel bajísimo Espérate Pero Ayúdame a matar bichos No vayas tan rápido Espérate Vamos Que necesito Más velocidad también, ¿eh? Más velocidad No me lo creo yo Que van Necesito Velocidad Es que le cuesta Le cuesta arrancar, ¿eh? A ver No está mal Pero Entre que le cuesta un poco arrancar Y que no quita tanto Y le cuesta pegar la llamarada Eso sí Pegando llamarada bien Pero necesito pelear contra tíno Grandes, tío Si no Mira el bicho este De no sé cuántas cabezas, tío Ese me pilló uno Guaytaro ayer, creo Pero Madre mía 500 millones de vida Que tiene eso Hostia Se me ha puesto loco Me pega algún veneno raro, tío Esto Me pega bien la llamarada, ¿eh? ¿Cuánto quita? Eh... 9000 por tico Así, ahora mismo Pero está sin subir todavía, casi A ver Quita 12.000 ahora mismo Casi 13.000 por tico Pero igualmente Tío, me meto con un bicho aquí Que tiene no sé cuántos millones Y no veas Espino Espinoichus Me estoy pelando con... Oye, el Espinoichus igual este Quita buena vida, ¿eh? Para tamearlo Y tiene pinta de manejable, ¿eh? Quiero tamear esto, bro Voy para allá Diablo Taurus, ¿este qué? Este es para tamearlo O para matarlo Sí, ese es para tamearlo Es el que quiero tamear Espérate, espérate Que me tengo que poner en el otro dino Que ahora mismo Que ahora mismo me está persiguiendo Vale, voy a agarrarle A distancia Hostia, que me quita 60.000 y pico a mí Lo tengo bugueado, creo No Es que quita 12.000 y pico ya de salida ¿Sabes? Y es pequeñito Que es de lo que me gusta Como me gusta a mí, ¿sabes? Tameado Dormido ¿Ya está? Sí Hombre, tengo la rana Super Soccer, tío Vale, pues yo iba A sacar el otro mío Let's go Tenemos que Hacernos pociones de estas Que dan hambre, ¿eh? Sí Yo creo que este Este bicho va a estar Va a estar bien, ¿eh? Me está atacando Otro ahora Espinoichus Y aquí hay alguien Durmiendo en el suelo ¡El Marcos! ¡Míralo! ¡Lo he encontrado en la rata! ¿Y quién me estaba atacando? A mí era ese, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pero mira lo que llevo aquí! Se lo robo todo ¡Coge, coge, coge! Oye, pero no te dejes esto aquí, Marcos Lo voy a tirar, ¿eh? ¡Que te roba la peña! Eh... A ver El transmitter no lo voy a coger Evidentemente, ¿sabes? Simple spawner Tampoco Esto fuera Estoy que dejar que des-spaune Chavales Que si no se lo roban aquí ¡Pero he robado picos! ¿Esto qué es, tío? He robado picos, tío Yo llevo uno de metal Golden Axe Un arco, tío Arrow Trunk Ojito Déjame cosas buenas ahí En el dino Ojito, ojito, ojito Mira, mira, mira Eh... A ver Te pongo todo lo que he pillado Para que lo veas A ver El pico este ¿Qué es? El arco para mí El pico de narcóticos Tiene que ser la locura, ¿no? Eso hay que probarlo, tío Esto Esto de verdad coge narcóticos Si yo pico aquí ¿Y esto qué es lo que dice que coge? ¡Ah! Obsidian Rock Tienes que picar en la ospidiana Y te da narcóticos, tío Buena pinta este arco, eh No le doy a nada Pero no le va en esta flecha Necesitamos otras flechas Este también está muy guapo, eh Ya no lo voy a tamear Pero está guapísimo, tío ¡Hostia, cómo corre! Que corre, sí Que no pilla Tío, es muy raro este bicho, eh Oye, ¿tú sabes? Pues sabe ¿Has escuchado el vídeo ese que dice Vivo con el miedo De que venga un requetonero Y me diga Ya tú sabes Y yo no sepa Y yo no sepa Que guapo, tío Vale Se tamea esto Y yo creo que voy ahí Mientras que se tamea esto, tío Por última ronda Voy a intentar buscar a un arro Hacho, que esto no es ¿Cómo soy tan torpe, tío? Que nunca elijo el que quiero Siempre voy al revés Porque era así de malísimo, tío Mira qué arco más flying tengo, tío Sí, lo he visto Iba a robártelo Pero lo has cogido rápido Bueno, la herramienta Luego la dejamos ahí Para que la suje todo el mundo Supongo Sí, yo la dejo todo en el armario Vale, ya se mata Me hago la bestia, eh La cosa es que esto No lo podré montar, ¿no? Eh, espino A ver cómo pega ¡Hostia, pega mucho! No sé qué es Pero pega mucho ¡Bro! ¡Haila, hostia! ¿Qué es eso? ¿Bro? No me digas ¿Qué es esto lo que quitaba 90.000? ¿Está de ahí abajo? ¿O es eso pequeño? ¿Es esto lo que quitaba 90.000? ¿Lutricampus? No lo sé, tío Con 42.000 de vida ¿O es esto, bro? Aquí, aquí, aquí Esto que mira, mira Esto es un puto dilo, tío Oh No lo sé, eh Pero me iba a matar a los bichos A ver Espino y... Un golem de estos Como de Harry Potter De las mazmorras, tío Dame hable 800.000 de torpor Carne cruda 26 prime Estoy aquí al lado Aquí al lado Es decir, llevo Le... Eh... Pasa que esto Dos millones de vida Ya tiene pinta de dar unas hostias Como panes, tú Está en rojo ya el tío, eh Espero que no venga Míralo Ahí, en el agua, bro Está nadando Un golem de las mazmorras No te veo ¡Ah, lol! Vale, vale, vale Hostia, que guapardo está, eh Un golem de las mazmorras, tío Eh... Le vamos a dar, ¿o qué? Ese es para mí Cuidado, el dragón Está muy guapo, eh Tricerato Tricerato para tope de vida Eh... Nada, el dragón este Es malísimo Esto lo hago yo así Esto lo hago yo así Y ya está frito Con la... Con la cacatúa esta Ojo que viene otra cosa Mala aquí Ah, pero es... Este es el que... Es como un perro... Pero con cabeza de... De veronasaurio, tío Vale, eh... Se nos ha ido ahí, eh Voy a intentar ir por ese, tío Voy a ver cómo... Cómo pega el bicho este Vamos a meterle dos poras a esto Ya lo voy a ver, tío Vamos a ver cómo mete esto 17.000 Uy, 17.000 Eso es duro, eh Me está congelando, eh Estoy congelado, bro Problemas Vale, pero se va, se va, se va Y ahora viene por mí Vale, ahora viene por mí Hostia, tío Qué guapo En el agua... Ojo, ojo Que me congela a mí Que me congela a mí Que me congela a mí Me voy 80 segundos, eh Da igual Yo me la voy a jugar, bro A meterle todo el ford Qué guapo está, tío Pero antes se veía como azul, ¿no? El bicho A que me pongo encima azul Ahora, 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 ahora Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando, bien A ver, yo le puedo pegar golpe normal Pero le he ido mucha vida No, 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 no Deja, deja, deja Le metemos otro ford Que lo estamos buggeando aquí Le metemos que va por la mitad ya, eh Sí, pero yo no puedo Aquí le enchufo yo Aquí le puedo enchufar yo ahora A ver si se deja Si lo puedes traer para la orilla Sería maravilloso Voy, voy, a ver Ahí estoy dando Pero es que estoy buge, eh Tío, es que... Sale volando la rana esta, tío No llego, eh No, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando, le estoy dando Y a ver si se viene Si se viene Viene, 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 viene Le estamos dando Me ha, me ha congelado, eh Pero estamos... Uh, como pega, tú Vamos rápido Me ha congelado muchísimo Pero no me ha metido No, no le doy, eh Ahora Yo sé Yo sé que estaba dando Pero ya más Está nada, está nada Vale, lo he dormido Vale, yo estoy congelado, tío Uff Yo estaba a punto de congelarme, eh Espero que no se muera Vale, voy Voy, 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 voy Eh, come carne... Yo tengo, eh, si quieres Tío, y yo también No, pero yo tengo de esta Mejor Vale ¿Cuántas, eh? ¿De eso? Eh, menos 21 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto Bueno, para mí el bicho, ¿no? Sí, claro, claro Como hemos hablado Como hemos hablado Exactamente Este tiene que pegar bien, eh Que metía 20.000 Sí, sí, tío Y congela Este para los bichos tochos Meter y congelarlos Y dejarlos quietos Para meter estos Por... Para los... Por un Godzilla enorme, por ejemplo Si lo congelamos un poco Puede ser... Voy a ir yo a casa A ver si yo encuentro Una montura para mi bicho Vamos a ver el bicho, chicos El bicho es... Tiene... Tiene cara de espino Yo creo que va a ser Montura de espinosaurio Aunque es muy pequeño Pero vamos a montura de espino Si no es la de espino ¿Cuál sería, chavales? La de Deinonichus Porque es Espinoichus Deinonichus Sí, puede ser Deinonichus Es... Es... Espino Deinonichus Es Peinonichus Deinonichus Deinonichus Sí A mí me suena Yo creo que es Deinonichus Pero es un espinosaurio Lo que pasa es que se le queda grande Mira Igual le vale otra también, eh Puede que le valgan varias Porque a esta se le queda grande Vale Vamos a marcar el bicho este ¡Esta se le queda grande, tío! Aquí está ti, coño A ver esto Vamos a marcar el bicho este ¿11 millones? 40 millones, tío Pues vale Ok Bueno, la verdad que el Tricerato este Mete bien torpor Y por el agua y todo, eh El ataque es lento ese Pero mete bien Hemos hecho bueno Ayer para tamear el bicharraco este Que te he dicho mío Tuvimos que pelear con una babosa gigante, tío También que tenía un millón de torpor Tochísima ¿Cómo farmea esto, tú? No se puede tamear el Rex, bro A un S, tío No es tameable Pone no es tameable Pega bien el que te ha regalado el papa, ¿no? Bueno Hay uno aquí Max level Esperad, le estoy pegando un Dino inmortal 461 A ver si veo el daño Porque no veo el número Oh, elemento Y huesos, tío Me ha dado El elemento clave para tamear a algunos bichos, eh Pues vi algo de elemento No sé cómo se pega el show de ese He matado Que hay aquí Hay aquí uno Como el que te ha dado el papa 461 max level Con los 200.000 detorpor A ver, para moverse Está muy bien Pero De cuánto quitar No sabría decirte Si es bueno o no Todavía no le he probado Un nivel 28 Y este lo podemos dormir rápido, bro Y tiene para la miniatura Como lo ha dormido Y todo un igual Pero cómo va Cómo va el que está bazameando, tío El gol en ese Falta un poco aún ¿Te lo has dejado ahí o qué? Sí Sí Te lo tengo marcado Y veo que está el 68% Soy un experto ya de esto, bro Vale Tío, qué malo eres, tío Se ha muerto Se ha muerto el bicho Este tío Que El que estoy tameando Sí, tío Pero por el agua Se ha ahogado Se ha ahogado, tío No se ha ahogado Lo estoy viendo Está perfecto ahí ¿Un perro con alas? No, 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 no No, no, no Ya está tameado Se ha muerto, tío El golem este No se ha muerto Está tameado Se ha muerto, bro Malísimo Está reventando las dos Mira qué poco pega ahora Qué poco pega, bro Pero congela A ver, déjamelo Que vea cómo va el ciclo Mira cómo se pone azul Evoluciona Eh, me mata, ¿eh? Lo ha congelado Dale ahora Pero es que le he quitado Muy poco, tío A ver Tieso Este bicho es mío No pasa nada Ya también harás tú otro Qué nombre que es Es tuyo, es tuyo Pero quiero hacer una miatura Eso sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!